Regístrate en NairaBets.com con el código promocional Darwin. Esto es Naira en español. Primera carrera made in special. Wait. Entran en la recta final. Cadulat está dominando, pero su enemigo es The Wine Stewart por dentro con la máquina y la Ortiz Jr. Viene emparejando y ha pasado claramente al primer puesto. Se ve muy bien en su debut The Wine Stewart solo hacia la victoria. Un gran prospecto con la máquina y la Ortiz Jr. les ganó The Wine Stewart. El segundo es para Cadulat, The Grand The Out, llega en la tercera posición. Segunda carrera, claiming por $50,000. Entran en la recta final. Zaratoga Gay se está dominando. Cannon Fire por fuera. Vienen emparejando. Cannon Fire ha pasado al primer puesto. Atropella Picks a K-Girl por la parte exterior de la pista, pero domina Cannon Fire. Picks a K-Girl buscará hacia la parte interna, pero Cannon Fire con José Lescano se lleva la victoria. Por medio cuerpo, sobre Picks a K-Girl que arriba en la segunda posición. Tercera carrera, claiming por $14,000. Entran en la recta final. Zing Parker está dominando. Bourbon Hut se le viene en firme por fuera con José Ortiz. Bourbon Hut contra Zing Parker que domina. Domina Zing Parker. Bourbon Hut ha pasado claramente al primer puesto. Y se va a llevar la victoria en la tercera en Belmont Park. Zing Parker mantiene el segundo. Ganó Bourbon Hut. Con el mago de Puerto Rico, José Ortiz. Cuarta carrera, Made in Special, Wait. Entran en la recta final. Riz Freed intenta venirse por fuera el primer puesto. En el segundo queda un Dudley. Persiona por fuera. Misolvete corre con fuerzas. Domina a Riz Freed. Está crecida y con ventaja. Riz Freed. Un Dudley queda en el segundo. Misolvete vuela. La virtual reality por fuera con Manny Franco. Virtual reality por fuera. La liquidó. Con Manuel Franco. La de Chad Brown. Sobre la propia sentencia. Le quita el triunfo a Riz Freed. Que parecía que sería la ganadora. Sin embargo, en una gran atropellada virtual reality. Se lleva la victoria. Quinta carrera, Starter, Allowance. Por 50 mil dólares. Entran en la recta final. Disarming está dominando. Bit Venezuela presiona por fuera hacia lo propio. Starry Night. Y viene buscando pase. Entre dos el ejemplar, Hailey Flammey. Y por fuera atropella a Dracom. Dracom ha pasado al primer puesto. Y se viene a llevar la victoria. Dracom sobre Disar. Ganó Dracom. Disar llega en el segundo. Bit Venezuela arriba en el tercero. Sugar Gray Leonard por fuera arriba en el cuarto. Les gana Dracom con Kendrick Carmouche. Sexta carrera. Claiming por 35 mil dólares. Entran en la recta final. Domina Everyone Los Linda. Frisky Frolley. Presiona por la parte central de la pista. No encuentra por donde pasarán ya las parties. Busca hacia la parte exterior de la pista. Domina Everyone Los Linda. Frisky Frolley. Se sigue cercando por fuera. Se van cabeza a cabeza. Vamos para un gran final. Everyone Los Linda por dentro. Mantiene mínima diferencia. Y se lleva la victoria. Sobre Brisky Frolley. Que arriba en la segunda posición a tan solo nariz. Everyone Los Linda. De punta a punta. La de Eddie Barker. Se lleva una bonita victoria en la sexta carrera. En Belmont Park. Vean la cámara lenta. Por fuera emparejaba. Vizky Frolley. Pero por dentro. Mantuvo mínima diferencia. Everyone Los Linda. Séptima carrera. ¡Séptima carrera, allowance, optional, claiming! Entran en la recta final. Corre con fuerza por fuera gal. Y más abierto, tonal impact. Con el mago José Ortiz. Ha pasado de un viaje. El best bet de hablan los caballos. Tonal impact. Tomó ventaja de tres, cuatro, cinco cuerpos. Y no puede perder. Fácil a la victoria. Ganó tonal impact. Final muy cerrado por el segundo. Adentro, Corre con fuerza por fuera gal. Estos dos deciden la segunda y tercera posición. Lo cierto es que les gana tonal impact con el de Puerto Rico. José Ortiz. Octava carrera, allowance, optional, claiming. Entran en la recta final. Hosh Armstrong intenta venirse de punta a punta. Presiona por fuera a Ghost Giant desde el segundo. Pero Hosh Armstrong está crecido con Freemian Pratt. Es claramente el que está al frente. Presiona por fuera a Barrash. Y más abierto atropella a Cash of the Party. Por dentro lo hace Agent Crit. Pero les gana con Flavien Pratt-Hosh Armstrong. Barrash a medio cuerpo en el segundo. El tercero es para Cash of the Party. Novena carrera, Maiden, claiming por $40,000. Entran en la recta final. Orange Freeze ataca por fuera contra el puntero. Ha pasado Burn again al primer puesto. Orange Freeze se sigue acercando. Y más abierta atropella a Carapara con Junior Alvarado. Pero Burn again con Manuel Franco. Se va a llevar la victoria en la última del programa. La de Dominic Chetino. Burn again. Se llevó la victoria en la última en Belmopar. Segundo para Ocean Freeze. El tercero. ¿Qué es el tercero? 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 ¿Qué es el tercero?